Jane Hamlin nació en Estados Unidos. Debutó como luchadora en la década de 1980. Sus nombres de luchadora fueron California Doll, Malibu y Jane Hamlin. Luchó en muchas partes de Estados Unidos y en empresas como Englou y AWA. Se enfrentó a oponentes como a Spanish Red, Palestina, Princess of Darkness, Shinesaw, entre muchas más. Gracias por ver el video.